Antes de ver el video te pido por favor que te suscribas al canal y actives la campanita, así no te perderás de ningún video que suba. Muchas gracias. Los misterios de la vida y la muerte han estado con nosotros desde el momento cuando surgió la conciencia humana. No sé si lo sepas, pero el único ser que conoce a la perfección que es finito y su existencia llegará a un final, es el ser humano. Otros animales como algunos cetáceos o elefantes pueden extrañar a seres queridos que han partido, sin embargo, no saben del todo que han dejado de existir. Simplemente ya no están. Existen diversas teorías de cómo es que el Homo Sapiens comenzó a creer en una vida después de la muerte. La más acertada consiste en los sueños. Antes no sabíamos por qué al dormir llegábamos a otros lugares que no podíamos alcanzar estando despiertos. Tampoco entendíamos la razón de por qué veíamos seres que habían fallecido con vida otra vez en nuestros sueños. Y a pesar de que hoy en día sabemos que los sueños no tienen nada de místico o paranormal, gracias a los avances en la neurología, en ese entonces, cuando aún no existía ningún tipo de ciencia, con creer bastaba. Por ende, si alguien suponía que al soñar ibas a otra dimensión donde tus seres queridos fallecidos estaban presentes, la gente lo creería. ¿Por qué? Por la propia esperanza de que exista algo después de la muerte. Con el paso del tiempo y de la propia evolución del ser humano surgieron las primeras religiones. Los humanos primitivos rezaban a fenómenos que no podían comprender, como el sol, la luna, la lluvia, el fuego. Para ellos, esos fenómenos eran dioses. Posteriormente, la religión evolucionó también. Existía una cosa a la cual todas las religiones coincidían. ¿Cuál era? La de que después de morir, llegarías a otra vida. Luego de esto, la religión dio otro paso en su evolución y surgieron a la par religiones donde se afirmaba la reencarnación. ¿Qué es esto? Simple, que al morir, volverás a ser otro ser distinto. Algunas religiones afirman que este proceso es al azar y otras dictan que dependiendo de las acciones que realizaste en el pasado, es como será tu siguiente vida. Psicológicamente, podemos entender el día de hoy que este tipo de religiones servían para mantener a la persona tranquila, en paz y sin cometer ningún crimen, ya que al cuestionarle su siguiente existencia, donde si fuiste bueno te irá bien y si fuiste malo te irá mal, la persona creyente, por miedo, obedecería. El día de hoy, año 2019, al momento de la creación de este vídeo, la mayoría de las personas sigue creyendo en algún tipo de religión y, curiosamente, la mayoría de las personas creen cosas que contradicen a la religión misma que creen. Un ejemplo claro es el fenómeno viral del que hablaremos en este vídeo. El vídeo viral titulado Hipnosis para conocer vidas pasadas, habla de un proceso que toma 35 minutos de realizar, que funciona supuestamente en el 80% de los casos y de ser seguido correctamente, podrás ver quién fuiste tú en tu vida pasada. Y como les mencionaba, este vídeo se hizo popular en América Latina, donde la mayoría de la gente es católica o cristiana, curiosamente, religiones donde no existe la reencarnación, donde al morir, dependiendo de tus acciones, te irás al cielo o al infierno por toda la eternidad. En el vídeo te van diciendo cómo debes proceder, comenzando con encontrar un lugar cómodo para realizarlo, luego te hablan de relajar cada músculo de tu cuerpo, incluido el cuero cabelludo. Luego de eso te pide que vayas pensando en números e imaginando diferentes cosas como abrir una puerta, e inclusive, en una parte del vídeo, te dice literalmente que imagines una vida pasada. Te dejaré el link al mismo en la descripción por si no lo has checado. El vídeo se ha hecho viral porque mucha gente ha afirmado que han imaginado situaciones increíbles. A continuación, cito algunos comentarios del vídeo. A mí me funcionó. Era un hombre de 25 años. Morí a los 34 años en un accidente automovilístico. Mi nombre era Joseph. Tenía un hijo y una hija. Una esposa. No logré ver a mis padres, pero vi que mi madre tenía un gran brillo a su alrededor. En mi segundo viaje, era una niña llamada María de 12 años. Estaba con mis padres. Vestía un suéter café con un gorro. No recuerdo qué más. Morí en un incendio. Yo tenía 20 años. Desperté en Grecia en un paisaje con montañas y un castillo al fondo. Era el año 1471. Tenía un chaleco de cuero y una espada. Luego aparecí en mi casa y no tenía madre, solo mi papá al cual amaba. Y una mujer bonita a la cual no reconocí mucho, pero era alguien cercana. Y morí por una víbora que me mordió. Lo curioso es que tengo dos marcas con dos hoyos como colmillos desde chico. Me llamaba Máximo. Solo eso pude ver. Era una niña de seis años llamada Chelsea en Estados Unidos. Morí dos días después del atentado a las Torres Gemelas por paro cardíaco. Me fue difícil lo del túnel, pero mientras la cuenta seguía sentía una especie de brisa y veía poco a poco algo de luz. No pude verme a mí misma, ni mis ropas o pies, ni saber mi nombre. Solo sentía el viento. Comencé a pensar que no funcionaría, pero cuando se me preguntó sobre mi madre, comencé a llorar inexplicablemente. No pude obtener más información, ni ver a más familia. Solo seguía en la brisa y las lágrimas. Tenía alrededor de 12 años y estaba sentada en un pequeño comedor en una pequeña casa observando por la ventana el viento, ondeando el pasto y la copa de un gran árbol. Lo miraba y sentía algo parecido a la tristeza, pero no lloraba. Nunca lloré. Cinco, diez años después estaba ahí mismo, de la misma manera, sola, 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 sola. Y comencé a llorar por mí nuevamente. Pensé que quizá actualmente lloro mucho y fácilmente porque en aquella vida nunca lloré y que además mi gusto por la soledad venga desde ahí. No pude saber ni ver más. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Esto no forma parte del script, pero aquí esta chica dice que estaba llore y llore, pero que nunca había llorado y, o sea, en su regresión llora dos veces, pero dice que nunca lloró. Lo siento, sigamos. Solo recuerdo un campo con unos árboles alrededor. Creo que me llamaba Susy de cinco años. Cuidaba una gata que tuvo crías. Era un lugar tranquilo y feliz. Mi madre era cariñosa y castaña. Mi padre casi nunca estaba. Cuando dijo que avanzamos cinco años adelante, sentí temor. Mucho miedo me invadió. Estaba sola en un callejón perdida. Realmente no sé qué habrá pasado, pero estoy segura que ahí fue donde morí. Estos son solo algunos comentarios de los cientos y cientos de personas que han realizado el experimento. Curiosamente, todos tuvieron muertes únicas y diferentes. Este experimento prueba algo. La realidad, aunque decepcione a muchos, es que no. ¿Por qué? Por una razón muy, pero muy sencilla. No podemos regresar el tiempo para saber si la persona está diciendo la verdad o no. Y con esto no quiero decir que las personas estén mintiendo, sino que mediante la hipnosis, tú puedes hacer que la gente imagine o realice diversas cosas aunque no sean ciertas. Inclusive puedes implantar tú mismo un recuerdo falso y si tienes la dedicación y experiencia suficiente en el arte de la hipnosis, podrás hacer que conscientemente la persona recuerde ese recuerdo falso como si realmente lo hubiera vivido. Mi amigo César Buenrostro es un mentalista con más de 30 años dedicados al estudio del fenómeno sobrenatural desde el punto de vista de la ciencia y es de las pocas personas que conozco que puede realizar un trabajo de hipnosis totalmente exitoso. Hace un par de años, cuando realizábamos el reality show Paranormal Shore, para saber quién sería el nuevo integrante de Proyecto Paranormal, César Buenrostro hipnotizó a varios participantes. Uno de ellos es el robot, quien ganó el reality. César indujo al robot a que hablara en un lenguaje que nadie más podía entender, solo él. El idioma era inventado, pero el robot realmente pensaba que era cierto. Ahora que sabemos esto, el propio César Buenrostro nos dice cómo funciona el proceso de la hipnosis y cómo puedes engañar al cerebro de otras personas. ¿Realmente funcionaría la hipnosis como herramienta para averiguar qué hay detrás de nuestras vidas anteriores? Existen muchas personas, como el Dr. Raymond Moody, por ejemplo, o el autor de Otras Vidas, Otros Maestros, e incluso el mismísimo JJ Vinites, que afirma categóricamente que somos entidades que están de paso por este mundo y que eventualmente volvemos a nacer una, una y otra vez. Es fácil encontrar algunos colegas que con mucha falta de ética o con poca ética definitivamente se dedican a hacer relaciones a supuestas vidas pasadas donde saben de antemano que cualquier sugestión que les sea dada a las personas van a ser tomadas como verdad. Cualquier persona que esté en estado hipnótico podrá creer o podrá tener la sugestión de que es cualquier famoso, alguien que incluso esté vivo. Cuando alguien está bajo hipnosis puede ser lo que quiera o lo que le diga cualquier persona. Lamentablemente este hecho pues ha sido usado por algunos colegas que crean las llamadas memorias mitopoyéticas o memorias falsas. Quien las haya tenido pues creerá que eventualmente pudo haber tenido una vida anterior o que pudo haber sido un reptiliano o que pudo haber sido violado por extraterrestres o que pudo haber tenido n cantidad de cosas. Hay que tener cuidado porque eventualmente las regresiones pueden llevarnos a tener o implantarnos recuerdos falsos recuerdos que nunca existieron. Así que utilizar la hipnosis como una herramienta de investigación para relaciones a vidas pasadas es algo muy de dudarse. Hasta el momento como les platicaba tanto el Dr. Raymond Moody como los otros autores que han escrito sobre vidas de evidencias de vidas pasadas no han encontrado ninguna que sea sustentable, que sea verificable y que pues tenga ese sustento que digas Ah, efectivamente pasó esto en el pasado y ocurrió esto y esta persona pudo haber sido testiga, no lo hay. En la actualidad, en hoy día, en YouTube circulan muchas fotografías de personajes que en el pasado tomaron alguna imagen y hoy día pues tienen la fortuna o desfortuna de parecerse a Nicolas Cage, a Kenny Reeves, etc. etc. Y la gente afirmaría categóricamente que esa podría ser la evidencia de una vida anterior de estos personajes. Sin embargo, volvemos a lo mismo, no es más que puras casualidades. Han encontrado n cantidad de fotografías de personalidades que aparentan ser las mismas, pero pues desde luego no lo serían. Dejo en la descripción el canal de César Buenrostro para que le des un vistazo. Pero no te preocupes, vamos a hacer el experimento nosotros en vivo, el día de hoy por la noche, aún no sé a qué hora exactamente, así que te pido que me sigas en mis redes sociales para saber exactamente cuándo, las encuentras en la descripción. Realizaremos el experimento del video a través de la plataforma de YouNow, cuyo link ves en pantalla y encuentras en la descripción, así que ahí mismo podrás ver cómo funciona este proceso, allá te veo. Dime en la sección de comentarios qué piensas de este experimento, sigues pensando que es real, anímate a participar. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo y suscríbete. También suscríbete a mi canal secundario El Mundo Mágico de Goji, ya casi llegamos a 100.000 suscriptores ahí, cuando eso pase, regalaré premios. También estoy regalando un iPhone 8 en mi Instagram, el sorteo será cuando lleguemos a 30.000 seguidores. Dejo el link de todo en la descripción. No olvides que ya salieron a la venta las Ouijas PPM, un gran regalo al mejor costo. Sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Por mi parte, eso sería todo, yo soy AigoJudisRoyce y tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.